Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Yo estoy hoy súper de verano, con este color así súper chillón, porque tengo a mi lado a dos chicas que representan Ivin Travel, y ellas son Rosani Cepeda y María Angélica. Hola, ¿cómo estás? Ay, muy feliz, lo recuerdo que ustedes vinieran, porque el verano me emociona a mí bastante, porque quiero decir sol, playa, arena, gozadera, y das un break que uno necesita y que a veces uno como que sigue postergando sin necesidad, y justamente para eso están ustedes, para orientarnos. Pero antes de, ¿cómo nace Ivin Travel? Gracias ante todo por la invitación, estamos muy complacidas por la invitación a este espacio. Ivin Travel es una agencia de viajes, eventos y excursiones, que nace alrededor de hace siete años. Viene al mercado de República Dominicana por esta misma necesidad, somos un país tropical, dada a la gente, dada al ambiente, a la jocosidad, y claro, a la gente de aquí y de fuera le encanta el turismo, y todo lo que tiene que ver con ya sea paseos y cosas nacionales e internacionales. Entonces, por ahí viene la línea de Ivin Travel, entonces, estamos muy contentos por poder brindarle cada uno de nuestros servicios a todos los usuarios, ya sea a nivel nacional e internacional. Ustedes tienen, yo leí por ahí, un convenio con el Ministerio de Turismo, ¿verdad? Sí, estamos respaldados por el Ministerio de Turismo, IATA, que es la Asociación de Agencias de Viajes Internacional, y lo que es ADAVI, la Asociación de Agencias Paradominicana. Quiere decir que ustedes están al tanto de lo último en vacaciones, cuanto a destino se refiere. Totalmente. Y para la gente que se quiere ir de vacaciones y precisamente quiere salir del país, ¿qué tipo de ofertas tiene para este verano y vendrán? Mira, hoy en día estamos... Mira, antes que todo, te voy a casar con el micrófono, ese será tu esposo, hasta que nosotros terminemos esta entrevista. ¿Por qué? Hoy en día contamos, para los dominicanos, con lo que es paquetes a Bogotá y Perú, le estamos haciendo muchísima publicidad, ya que no requieren visa, eso es un nuevo auge. Tenemos paquetes para Argentina, lo que es La Habana, Cuba, unos paquetes muy chulos. Europa, hay unos circuitos románticos para Europa por ahí, muy económicos también. Esas son las promociones que tenemos más del verano. Tenemos algunas para diciembre, que es un crucero bien chulo. Que la gente se puede ir planificando. Claro, exactamente. Contamos con un financiamiento de un banco, ahí como es. Y una pregunta, María Angélica, en los últimos tiempos hemos visto que ha aumentado bastante los viajes a Colombia. La gente no lo tenía como que dentro de su radio para viajar, sin embargo ahora la gente se va incluso de un fin de semana para Colombia. ¿Qué tanto hay que ver en Colombia? A ver si es tan cierto. Eso que ellos dicen, lo único malo es que te quieras quedar, creo que es su sueloga. Mira, en Colombia hay de todo. Hay playa, hay shopping, hay frío, las murallas de Cartagena. Las murallas de Cartagena, que son espectaculares. Su gente, su comida. Maluma. Maluma. Mira, pero es que bueno, hay mucha gente que se está animando a irse por esa región andina, que no era como que un punto específico que el dominicano sobre todo tenía en vista, porque la gente por lo general pensaba en Estados Unidos cuando quería irse para afuera, sin embargo se ha abierto como que una nueva oferta. Lo que ha abierto Colombia, para el dominicano, es que ya no requieren visa. O sea, eso es una de las entradas por los acuerdos bilaterales que han firmado ambos gobiernos, que les permite, y es un país relativamente económico para el dominicano visitarlo. ¿Y cuáles son las atracciones o qué incluyen ustedes en esos paquetes para Colombia específicamente? Mira, este, no me lo sé de memoria. No, pero vamos a ver lo que te recuerdo, porque yo sé que son muchísimas las ofertas que ustedes tienen, imagino que tú tienes toda esa información un poco mezclada, pero ahí como por arribita. Mira, el boleto, la parte del alojamiento, la gastronomía, tours y tituras al área. Ahorita están sacando, hay un paquete promocional que se llama la visita al Papa a Colombia, que está integrando a Dominicana para esa visita. O sea, es un movimiento muy fuerte y por eso también ha tenido mucho auge. Creo que es primera vez que el Papa va a Colombia y eso le está dando la oportunidad al dominicano de ir. Y aparte de ir a ver esta santidad, conocer Colombia. Yo me imagino que eso se va a vender muchísimo con la visita del Papa. También ustedes tienen viaje para Cuba, que es otro destino que se ha ofertado bastante. Los dominicanos también se están acercando bastante a este país. Sí, Cuba tiene el paquete que tenemos ahorita en promoción. Es un paquete que incluye un pequeño cruzado a una de las islas de Cuba, lo que es La Habana, Varadero, la parte de la gastronomía cubana es muy riquísima. Es muy riquísima, el son dominicano, el hospedaje. Cuba es un país turísticamente muy avanzado realmente. Y sobre todo que el calor que ellos les dan a uno cuando uno llega allá, llegó la oportunidad de estudiar allá y son muy hospitalarios. Y tú te sientes como en casa una vez ya tú en Cuba. Y dentro de los servicios que tiene Iventravel a nivel general, aparte de esas ofertas que tienen para irnos de vacaciones para el exterior, ¿qué otras cosas también ustedes tienen para nosotros? Nosotros tenemos todos los servicios de cualquier agencia de viaje. Obviamente con la distinción de la atención al cliente, ya que hacemos una atención súper personalizada. Estamos 24-7. Es muy importante los años, porque uno se pone nervioso cuando va a viajar y uno tiene que hacer más preguntas y quiere que se las responda a todas ahí mismo. No, de verdad 24 horas al día, 7 días a la semana trabajamos. Desde el lunes hasta domingo estamos abiertos en la plaza Silverson Gallery, o sea, una zona súper céntrica también para que el usuario que quiera ir personalmente pueda aprovechar de repente una atención mucho más personalizada. Yo a la 12 del mediodía del sábado dije, bueno, yo quiero pensar, ¿dónde me voy a ir de vacaciones? ¿Yo puedo ir ahí dentro de la 12 del mediodía del sábado? Sí, claro que sí, claro que sí, de verdad. Y también, bueno, ofrecemos la parte de boletería, la parte de excursiones nacionales e internacionales, hospedajes, tanto hoteles nacionales como internacionales, cruceros, city tours a nivel, por ejemplo, ya sea de la ciudad de Santo Domingo o de otra ciudad de acá, de República Dominicana. Que hay tantos hoteles en la ciudad que vienen muchos extranjeros y como que no saben, y uno no tiene tiempo para sacarlo y entonces es una buena alternativa también para dejarlo en buenas manos. Claro que sí, aparte también la parte de eventos, señores, nosotros hacemos eventos y convenciones, o sea, la parte ya corporativa que es muy importante, nosotros somos organizadores, toda la logística, distribución, lo que sea que tenga que ver con eventos, Event Travel te lo puede asegurar y de forma y con mucha calidad. Es que bien, y tú tocaste un tema que me llama bastante la atención y es el turismo interno. A veces uno quiere conocer fuera y no conoce las cosas que hay aquí, aquí hay todo un mundo por descubrir. ¿Cuáles son los proyectos que tiene Event Travel para descubrir todo lo que tiene República Dominicana? Mira, Event Travel se ha enfocado bastante en realmente resaltar la parte turística nacional. Señores, República Dominicana lo tiene todo, tal cual dice su eslogan. Entonces queremos de alguna forma incentivar y darle a conocer a la gente que nuestro país tiene mucha diversidad, muchas cosas que ver y un país espectacular que conocer. Entonces en la parte nacional nosotros tenemos excursiones cualquier día de la semana que usted lo requiera. Es lo primero, o sea, si usted se quiere ir este fin de semana, por ejemplo, para Bahía de las Águilas, en Event Travel se lo ofrecemos. ¿Pero que si yo vayamos a usted? Claro que sí, inclusive si tú te quieres ir sola, por ejemplo, para Saona, también te puedes ir para Saona con nosotros. Así es. Tenemos Saona, Bahía de las Águilas, Montañas Redondas, Miches, Macao, en Bugui, por ejemplo, Isla Catalina, Villas, en Jarabacoa, La Romana, o sea, todos los puntos cardinales de República Dominicana, nosotros tenemos al menos un servicio que ofrecerte y si no lo tenemos, lo buscamos. O sea, que realmente nos estamos preocupando mucho por dar a conocer la parte turística interna y que sobre todo la gente sea aventurera, o sea, tenemos muchos servicios en la parte de excursiones nacionales que van muy ligados a la parte de aventura, por ejemplo, en Punta Cana tenemos un Punta Cana Adventure de varias cosas, tipo zip line, que la gente se tire de canyoning, exacto, así es. Y de verdad, señores, solamente hay que buscar, solamente hay que buscar porque realmente la República Dominicana tiene todos esos servicios y todos esos lugares. Me encanta el hecho de que si usted está solo y quiere viajar, usted viene a la comunidad de Event Travel y se va con ellos, y ellos no tienen que convencerle a la hermana, ni a la prima, ni al amigo país, porque ustedes van con ellos. Exactamente. Entonces, repítanos la dirección, el horario, muy importante, y los teléfonos y las redes sociales, eso no se puede quedar de Event Travel. Bueno, mira, estamos abiertos de lunes a viernes desde las ocho y media de la mañana hasta las ocho de la noche, Plaza Silverson Gallery, también trabajamos los sábados, desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche, y domingos desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde. Así es. No se muevan para que se tiren lo que nosotros gozamos, con el legado histórico de los indígenas taínos a Cuesta, que la llamaban con el nombre de Adamanay, y con dos asentamientos humanos que no superan las 70 casas y 500 habitantes, la isla Saona es un paraíso ecológico y turístico. La Saona fue declarada por el Decreto 1311 del 16 de septiembre de 1975, Parque Nacional Cotubanamá, por Joaquín Balaguero. Sus atractivos van desde hermosas playas de arena blanca, cocoteros, la espesa vegetación de manglares y la afamada e histórica Cueva Cotabanamá, donde arrastra la historia ancestral que se refugió el cacique taíno, huyendo a la persecución de Nicolás de Ovando, que finalmente lo atrapó y ejecutó. Es la más grande de las 13 islas adyacentes del país. Mide 110 kilómetros cuadrados de extensión, en las cuales existen operando unas 22 concesiones de inversiones extranjeras y nacionales. Está frente a la provincia de La Altagracia, lo que permite el desplazamiento de turistas que se alojan en los complejos hoteleros de Punta Cana y Bávaro. Malojuán y Catuano son los únicos asentamientos humanos de la isla donde los cocoteros con su alto follaje sirven de cobija a las humildes viviendas. Es un rincón escondido en las aguas del mar Caribe, donde el humo de vehículo y el bullicio de los negocios no llega, pero que el trinar de las aves y los movimientos que abrazan las olas del mar sí se acercan. Las pocas calles que vi en el poblado de Malojuán están alfombradas de arena, donde no se produce lodo ni asienta agua negra. La isla cuenta además con preciosos arrecifes coralinos y lagunas costeras en las que habita una diversidad de aves y especies de reptiles. Abundan las especies endémicas y la riqueza floral es acentuada. Se ha establecido que de las 539 especies reportadas en el Parque Nacional Cotuanamá, la mayoría se encuentra en este lugar. Se aprecian bosques semiúmeros, matorrales y los manglares o bosques salados. Están presentes las 4 especies de mangles neotropicales, mangle negro, rojo, blanco y botón. Habitan en sus aguas marinas las tortugas caguamas, verdes y tinglares. Sus características le han servido para ser seleccionado como lugar de playa de ensueño del Caribe por la revista Caribbean Traveling Life. Si aún no has tenido la oportunidad de visitar este tesoro nacional, ¿qué esperas? Estamos casi abordando una lancha rápida para dirigirnos a un catamarán que nos llevará a la Isla Saona. La Caja Verde, Acento TV, junto a Iving Travel, les va a ustedes resumir toda esta travesía para mostrarles a ustedes que República Dominicana tiene muchísimos lugares por visitar. Así que no se muevan de la Caja Verde para que disfruten de este paseo. Iving Travel son los responsables de que la Caja Verde vaya a Isla Saona y estoy con la coordinadora de excursiones, Rosanny Cepeda. Hola. Hola, ¿qué tal? Todo bien. Háblame de esta logística para que este grupo y Acento TV vaya a la Isla Saona el día de hoy. Primero que nada, gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos, de verdad, de que ustedes estén acompañándonos en esta excursión. Básicamente, lo que hoy estamos haciendo es trayendo gente desde Santo Domingo y otros puntos, inclusive Santiago, con Event Travel y Acento TV para disfrutar de este hermoso lugar porque realmente es una belleza natural de nuestro país y entendemos que estos son de los puntos que deben las personas visitar y conocer, tanto la gente nacional y, claro, está la gente de fuera para que pueda apreciar la belleza de nuestro país. ¿Cuáles son las expectativas con este viaje? Bueno, sobre todo que la gente se divierta, que disfrute, que la pase bien, relajada, que tenga un espacio donde pueda apreciar todo lo bonito que tiene nuestro país, República Dominicana. Principalmente eso, obviamente, de una forma segura, en un ambiente súper relajado y que pueda, pues, esparcirse en un espacio natural. Y sobre todo sano. Y la Caja Verde va a ser un resumen para todos ustedes de ese viaje junto a Event Travel. Así que no se muevan de la Caja Verde. Y la Caja Verde Bueno, ya estamos en la lancha rápida que nos llevará al catamarán. Helen, ¿cómo te sientes en la lancha rápida? Bueno, usualmente me da muchísimo miedo, pero me siento como segura, me dieron, me prepararon con medicamentos antes de montarme. ¿Tieron la patillita del drama? Exactamente. Mucho antes, entonces me siento bien y va a ser una experiencia muy chula. Bueno, ellos tenían hambre ahorita, pero yo espero que se vayan motivando a medida que nos vayamos acercando a la isla. Miren a Edgar aquí atrás de Cabletilla. Edgar, ¿tú como que me persigues a mí, no? Lo que pasa es que es importante porque uno tiene que seguir a la gente de uno, entonces así, eso. ¿Tú te sacrificaste y viniste a acompañar a la Caja Verde? Claro, porque es que uno tiene que vivir las aventuras y entonces como Acento TV va a pasar una también junto a Even Travel y ando también con los invitados de los que ganaron el premio de nuestras redes sociales, porque yo no puedo dejarlo solo, yo soy el más corita de Acento, en verdad. Es verdad, es verdad. Entonces yo tengo que hacerle coro a todos ustedes. Alesi, lo dejamos durmiendo y eso, sí, lo dejamos. Bueno, más tarde vamos a entrevistar quienes resultaron ganadores a través de las redes sociales para venir junto a Acento TV a esta excursión junto a Even Travel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se alegraron bastante al ver esta arena blanca y esa playa que está hermosísima, así que le vamos a documentar a ustedes todas las incidencias que pasen en este viaje de la Caja Verde. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ustedes recuerdan que les había comentado de que Acento TV hizo un concurso a través de las redes sociales para que una persona junto a un acompañante viniera con la Caja Verde a Isla Saona. Y Yamel fue la ganadora y es quien nos está acompañando a la Caja Verde en este viaje. ¡Hola, Yamel! ¡Hola! Dime, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron o viste a través de las redes de que tú eras la seleccionada para venir al viaje? Muy emocionada porque nunca había venido, así que gracias a Acento TV y a Event Travel. Y a Event Travel. Dime, ¿hace qué tiempo ya tú habías participado para poder venir a Isla Saona? Eh, fue hace pocos días el concurso. O sea, ¿cuál era tu expectativa? ¿De que yo sé que me lo voy a ganar o hay gente que tiene muchas malas rachas y dice yo nunca me gano nada pero como quiera voy a participar? Bueno, yo estaba participando esperando ganar porque vi que había poca gente participando así que con suerte me lo gané. Yamel, cuéntame, ¿cómo fue la selección de tu acompañante para venir? Eh, ah, mi acompañante es mi novio, así que fue muy fácil. ¿Tienes hermana? Eh, sí, una. ¿Y no te pelearon porque quisieron venir ellas? No, pero sí mi mamá y mi tía. Ah, eso, no voy a tocar esa tecla, Yamel, no te apures. Mira, háblame, ¿cómo te sentiste cuando te dijeron de que ibas a venir a conocer la Isla Saona con Acento TV e Event Travel? Bueno, me sentí muy bien porque es la primera vez que vengo a esta isla y también vengo, paso por un crucero y me gustó mucho y agradezco a mi novia que me seleccionó a mí. Ay, qué bello, qué hermoso. Bueno, chicos, espero de que disfruten el viaje y nosotros nos vamos a ocupar de documentar todos los sucesos que pasan aquí. Sigan en sintonía con La Caja Verde. Miguelina, ¿hasta el momento qué ha sido lo que más te ha gustado del viaje? Me ha fascinado súper el catamaran. ¿No te mareaste? No, para nada, se sintió súper, súper, súper rico. Hubo gente que tuvo que tomarse la pastillita esa de drama no sé qué para no marearse. Ah, pero yo no, yo me lo disfruté en su totalidad. Quiero repetir. ¿Quieres repetir otra vez? Pues entonces, asiento de baby entrar, van a tener que hacer otro segundo viaje entonces para acá. Totalmente de acuerdo contigo. Y ya llegando aquí a la isla, ¿cuál ha sido, qué ha sido lo que más se ha llamado la atención y cuáles son las expectativas porque acabamos de llegar? Mira, me ha impresionado mucho la naturalidad como de la playa, o sea, súper limpia. Esto está súper hermoso, esto hay que repetirlo, no una, varias, varias, varias veces. ¿Y el sol nos ha hecho una buena jugada? Ay, sobre todo. Estaba un poquito nerviosa por el clima y todo, pero no, esto está hermoso. Bueno, esas son las palabras de quienes vinieron con nosotros al viaje. Ahora me encuentro con Rodolfo Díaz, quien es el coordinador de la empresa Caribbean Saona, quien recibe a todos los que desean, pues, disfrutar de esta maravillosa isla. Rodolfo, dígame, ¿qué cantidad de personas aproximadamente ustedes reciben cada día? Bueno, la cantidad de personas es un poco invariable porque cuando estamos en temporada alta tenemos un margen de 500 a 600 personas por día y ahora mismo nos estamos encontrando en una etapa semifinal de la temporada, pero como quiera recibimos 200 a 300 personas por día. Eso es mucha persona. ¿Y cuál es la logística que ustedes organizan para poder recibir a todas esas personas? Bueno, nosotros tenemos un patrón de trabajo donde tenemos todo organizado. Yo tengo mi personal en cada área donde le planifico todo lo que se va a hacer en el día y todo funciona de maravilla. Tenemos entendido de que ustedes hacen una especie de combos que viene, eso viene tratado desde que se sale en la capital hasta que se llegue aquí con los almuerzos riquísimos que ustedes ofertan. Sí, efectivamente, nosotros tenemos nuestra combinación para que todo el público pueda disfrutar y no haya ningún tipo de inconveniente. Tenemos todo coordinado para que todos disfruten. Si por favor le hace una invitación a todo aquel que no ha venido a la isla Saona para que pueda venir a disfrutar de las comodidades que ustedes ofrecen. Bueno, yo le exhorto a toda la población que vengan y visiten la isla Saona porque es un lugar muy paradisíaco y no es posible que otra persona venga de otras tierras y descubra la belleza y la naturalidad que hay aquí en nuestro país. Tenemos que valorar lo nuestro primero, ¿verdad, Rodolfo? Positivo, positivo. Tenemos que valorar lo nuestro porque es algo... Nosotros tenemos una riqueza inmensa, tanto en el área marítima como en el área terrestre. Tenemos una inmensidad de variedad que podemos ofrecer en nuestro país. Un tesoro nacional, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.